Pues estoy aquí en el Centro Espacial Kennedy y tenemos aquí al fondo el motor principal de los misiles de lanzamiento de los transbordadores espaciales. Esto si se lo pongo a mi moto, creo que vamos, que salgo volando. Tiene un empuje de 179.000 kilogramos, funciona durante 9 minutos y consume nitrógeno y oxígeno fundamentalmente. 1,9 millones de litros de nada. Así que si queréis iros más lejos y todo para adelante, subíos en este pepinazo, ya veréis, ya.